La mujer que tanto amé se ha marchado y no se si volverá Llevo en mi pecho un dolor de su ausencia Causa de mi perdición Y yo no sé, mi Dios, qué voy a hacer Y yo no sé, mi Dios, si volverá De tu pasión de mí, ayúdame Porque se fue y no volvió Si yo la amé con gran pasión Porque se fue y no volvió Si yo la amé con gran pasión Y le entregué mi amor, mi corazón ¡Muera, caballito! ¡Pero qué rico, qué rico! ¡El sabor, sabor! ¡Muera, caballito! ¡Muera, caballito! La mujer que yo adoré Se ha marchado La ingrata no regresó Después que yo le entregué Mi cariño Hoy por otro lo cambió Mas yo no sé por qué le di mi amor Se aprovechó Se aprovechó de mí Y mal le pagó Y ahora sufriendo estoy Mi desafío Porque se fue y no volvió Si yo la amé con gran pasión Porque se fue y no volvió Si yo la amé con gran pasión Y le entregué mi amor, mi corazón Escucha esto Pato Solín Chupe, compadre, chupe ¡Ajo! ¡Hey! 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 Porque se fue y no volvió Si yo la amé con gran pasión Porque se fue y no volvió Si yo la amé con gran pasión Y le entregué mi amor, mi corazón ¡Vamos, sabroso! ¡Rico! ¡Buena la brecha! ¡Con sabor! Y me he robado tu gran amor ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? Y te vas Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer Voy a hacer Que dormida me hables Voy a hacer Que en la cama me extrañes Voy a hacer Que en las noches ve hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Tu grupo ideal Star Bank Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer Que dormida me haces Voy a hacer Que en la cama me extrañes Voy a hacer Que en las noches ve hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Brindemos por ella Pero brindar por ella Si no vale la pena Está bien Brindemos amigos ¡Salud! Y esto es Un éxito más De tu grupo ideal Estapa Y producciones novedades Con caché ¡Sí señor! Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Inmenso amor Que no lo puedo olvidar Un vacío Y en mi alma Llevo herido El corazón Inmenso amor Que no lo puedo olvidar Un vacío Y en mi alma Llevo herido El corazón Para mi gente linda De Esmeraldas Producción Esquernita Un recuerdo musical ¡Ay qué rico! ¡Ataca de ceño! Existen muchos recuerdos Muy difíciles de olvidar Existen muchos recuerdos Muy difíciles de olvidar Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor Que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar? Si ya no me tienes más Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla ¿Por qué llorar? Si ya no me tienes más Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla Y más nunca recordarla Y yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Yo tomo para olvidar Pero no juro Mis penas Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Pero no juro Mis penas Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Trago amargo Que envenena Yo bebo de esta botella Gracias.